entonces para vosotros que rendir bien ganar el partido o conseguir un objetivo por ejemplo a lo mejor quedar bastante satisfecho como he jugado puedo jugar contra una persona que a lo mejor claramente me va a ganar pero he jugado guay con lo que me voy tan contento o a veces eso no tener el sentimiento de tiro, la he cagado Jugar bien o jugar guay, como dice Pablo ¿Vale? ¿Qué más sería? A lo mejor no ponerte muy nervioso, a lo mejor cosas que en otros partidos te has visto que has fallado y dices, jolín, en estas circunstancias siempre que voy a un partido la cago haciendo esta historia y de repente estoy apreciendo a controlar el no cagarla en el momento decisivo ¿Sabes? Dice, estoy a punto de ganar el partido y me queda como muy poco para meter el último punto y siempre que voy en vete empiezan a tirar las rodillas ¿No? Pues conseguir en esa situación que a lo mejor estás ganando una persona que juegas tú bastante mejor que ella pero en determinados momentos que tiras cuatro fuera y dices, hostia, que se me está complicando un partido que no se me haría como complicar, pues mantener ahí como esa sangre fría para salir de la situación complicada ¿No? Ajá, o sea, controlar los nervios ¿No? o mantener la paciencia ¿No? que comentabas Claro, porque lo de las limitaciones, pues está claro, si juegas con Akane Yamaguchi, pues tus limitaciones son obvias Y otra cosa que has dicho ¿No? porque aquí ninguno somos profesionales, entonces ¿Qué significa rendir? ¿No? Cuando se ha puesto mi trabajo yo aquí y rendir para mí, han dicho algo así como sacar algo positivo del partido Entonces, rendir, pues básicamente muchas veces es o ganar el partido, jugar bien Para mí creo que es importante al final del partido haber conseguido mantener la concentración, la intensidad Todo el partido sin irte de frente, te vas en un punto y ya te desconcentras A mí me cuesta muchísimo Mantener la intensidad y la concentración Pues vamos a repasar un poco ¿No? ¿Qué es rendir? Y aquí hay, bueno, yo insisto un poco en la que decía Pablo, ¿Qué es rendir? Para mí rendir, pues es jugar bien ¿No? Jugar bien, controlar, mantener la concentración, ser objetivo con cómo me encuentro, no entrar acondicionado Vale, aquí también, el no entrar acondicionado, ¿no? Debería también ser objetivo con el nivel del otro, ¿vale? Cuando hemos hablado aquí de las limitaciones, las limitaciones mías y las fortalezas del otro Porque el otro juega muy bien, lo cual hay que ser también realista con cómo va a ir ese partido O cuáles son las probabilidades Y aquí cosas más concretas, como cómo picar el volante, cómo gestionar el esfuerzo El esfuerzo y el cansancio Los objetivos parciales que me voy poniendo Mantener la paciencia, controlar los nervios Esto está muy relacionado con mantener la concentración y la atención Cuando empiezo a dejar de tener paciencia y los nervios se van Ya no juego bien, y si no juego bien, probablemente no voy a ganar el partido O no sé qué sea control prival que sea de mi nivel o bastante inferior Que aunque no esté concentrado, aunque no haga muchas de estas cosas Pues como mi nivel de entrenamiento es mucho más alto, pues es más probable que gane Pues, y ahora la pregunta es, ¿y cómo hacemos esto? Porque lo que queremos es llegar al partido y que todo esto me salga Pues igual que lo hacemos en un entrenamiento físico Pues nos tenemos que preparar mentalmente, emocionalmente para esas situaciones ¿Y cómo me preparan esas situaciones? Pues...